La transmutación electrónica metafísica, esto está basado en las enseñanzas del profesor Rubén Sedeño, quien a su vez ha basado todas estas enseñanzas en las enseñanzas del Espíritu Santo, el Espíritu de la vida, la vida en sí misma todo el tiempo busca que nos transmutemos, o sea que nos pongamos bien, nosotros cuando impregnamos nuestra vida, cuando tomamos una decisión, estamos calificando, nuestras decisiones son calificaciones, podemos tener dos aspectos, esto lo saben los grandes sabios, solamente tenemos en esencia dos motivos para actuar, el amor o el temor, nosotros podemos actuar basados en un temorcillo o en este caso en el amor, siempre tenemos que mirar qué es la decisión que uno tiene, si uno busca trabajo porque te lo está diciendo tu familia o tu vecino, tu esposa y demás, ¿qué te motivó a buscar trabajo? Bueno, para que te estén fregando, ¿verdad? Para que lo digas en sinaloense, por favor. Si tú justamente dices, ah, tengo siete bocas que mantener, entonces voy a encontrarme en qué ocuparme y prestar ese servicio, ¿qué está actuando? Por amor. El amor. Y tomamos la misma decisión, si se dieron cuenta. Sin embargo, hay veces que estamos tan enmarañados por las decisiones que hacemos, que tomamos y demás, que traemos muchos karmas allí, muchas cuestiones que hay que transmutar y muchas veces no sabemos por qué hacemos o por qué hicimos lo que hicimos. Y aunque hagamos una cosa muy buena, si tenemos un motivo erróneo para hacerlo, un temor allí, eso está mal calificado. Entonces, nuestra mente, nuestras situaciones son tan precisas, exactas, sutiles para cada uno de nosotros que nosotros tenemos que ser esa fuente de transmutación de eso mismo. Nadie va a poder venir acá a transmutarnos si nosotros no lo hacemos. Y eso es por lo cual estudiamos esto que se llama la transmutación, que es convertir todo lo negativo en positivo, hacerlo electrónicamente, porque nos vamos a meter a niveles atómicos a trabajar, que son justamente la forma en que nosotros trabajamos con metafísica. Metafísica siempre trabaja con lo invisible. Y lo invisible, por supuesto, puede ser muy pequeñito o muy macro, pero nuestro rango de visión no lo percibe. Y es así que nosotros tenemos todo esto que saber. Por supuesto, a estas alturas ya debemos de saber que ninguna mancia, ninguna cuestión, ninguna cábala, ningún aspecto que nosotros hagamos muy fehacientemente, nos va a salvar, ¿verdad? Hubieron unos que se pusieron, qué sé yo, recolgaron aquí una bolsa de sal, ¿verdad? Para evitar el bichito. Hubieron otros que no creían, hubieron cosas que no. Pero si era evidente, si había evidencia de eso, era invisible, por supuesto. Y hay gente que decidió no participar de eso, pero al mismo tiempo formaron parte de eso. Eso quiere decir que lo invisible, así como es de diminuto un bichito, pues tiene efectos físicos. Ahora, imagínense ustedes los pensamientos, los sentimientos, las cosas. Esto quiere decir que todo está aquí. Todo es lo que nosotros decidimos, pensamos, sentimos, actuamos en nuestra vida. Y nos dice aquí con Iméndez, perdón, Rubén Sedeño, la suerte no existe, el secreto se encuentra en la activación de los electrones. Hay electrones que tenemos vacíos. ¿Por qué? Justo porque el temor y el amor son energías de una misma clase, pero de distinta frecuencia. ¿Y qué es lo que sucede? El temor atrae lo temido y el amor también atrae lo que tú amas. Entonces, si nosotros inconscientemente tenemos temor, pues eso va a atraer esas cuestiones, aunque nosotros digamos, no, pues yo nunca pensé que me fuera a enfermar, pero aceptaste a alguien, diste algo, escuchaste noticias y te impregnaste de eso, en este caso se quedó muy grabado adentro, a lo mejor no tienes oportunidad de ver qué sientes, pero ahí lo traes. Entonces, es necesario que nosotros activemos los electrones. Cuando uno activa los electrones, esos electrones adquieren una dinámica, digamoslo así, que podría llamarse la luz, se vuelven fotones, energía activa, y entonces la luz siempre le gana las sombras. Esto quiere decir que las sombras no existen, las sombras son ausencia de la luz. Entonces, el temor no existe, el temor es ausencia de amor. Entonces, ¿qué tendríamos que trabajar? El amor. Como nosotros, vivir activando toda nuestra existencia, los electrones con amor. Entonces, si está todo ok, por favor, háganme la señal del dedito, que es importante para que sepamos que está todo bien. Es necesario que todos los que estén de acuerdo con seguir con esta actividad lo hagan, porque esto quiere decir que, número uno, que somos adultos, quiere decir que tenemos libre voluntad de estar aquí, que no somos acarreados de nadie, que nadie nos trajo a la fuerza, y que tenemos esa voluntad, ¿verdad?, para decidir. Entonces, es importantísimo para estos estudios estar listo para todo ello. Como ya les dije, todo está basado en su texto de transmutación electrónica metafísica. Los electrones son la parte más pequeña de la energía. Por supuesto, todavía estamos hablando de lo más ínfimo, de lo ínfimo, de lo ínfimo que existe y es totalmente metafísico. Por supuesto, tenemos nosotros en nuestra actividad, en nuestra vida, trillones de electrones y lo más interesante de todo eso es que reaccionan, por no decir que obedecen, a todo lo que nosotros decimos. Aunque eches una bromita y digas, hoy me siento fatal, o como dice la canción, ¿verdad?, soy un desastre, esos electrones empiezan allí, ¿verdad?, a maquinar el desastre, la discordia, lo negativo, las cuestiones que no tienen rumbo en nuestra vida y entonces todo eso, imagínense trillones, ni siquiera son millones ni billones, trillones de trabajadores trabajando por eso, estamos hablando de una gran situación que, pues, no queremos pensar que solamente, más bien, se ha usado en positivo. Dice acá, son básicas y ligeras que existen, se encuentran en la envoltura del núcleo del átomo y emanan del gran, gran, gran sol espiritual central, la fuente suprema de energía electrónica del universo llamada Dios por las religiones. Entonces, aquí tenemos justamente los electrones, los electrones son justamente estas órbitas que ustedes ven aquí alrededor, son órbitas donde corren los electrones, lo que sucede es que cada uno de estos electrones tiene carga negativa, quiere decir que en realidad son impresionables o impregnables de cualquier carga, una carga negativa no quiere decir que sea malo, quiere decir que le hace falta una calificación, pero ahí cabe sí todo, puede caber tanto lo bueno como lo negativo, cuando una persona dice ay, me siento mal, está calificando esos electrones y se quedan en ese vacío. En cambio, una persona puede calificar sus electrones y esto lo hacemos evidentemente en metafísica con el pensamiento, con el sentimiento y donde se unen ambos es en la palabra, aquí en la garganta. Los decretos son órdenes que van directamente a hablar con los electrones de nuestro sistema. Existen electrones a nivel del pensamiento, a nivel del sentimiento, a nivel de nuestra energía y a nivel físico. Entonces, ya se imaginarán cuántas conversaciones tenemos por allí constantemente con esos trabajadores del cuerpo y tú le puedes hablar a tus electrones del cuerpo y decirles cómo quieres que trabajen. Usualmente eso se hace lindo, ¿verdad? Con agradecimiento. Gracias a los trabajadores de mi cuerpo porque mi organismo funciona perfectamente, puedo respirar, puedo hacer digestión, todos los procesos están funcionando en mi cuerpo de manera perfecta y esos electrones van sintiendo eso. Pero también sienten cuando no les hablamos y cuando le hablamos a otra persona, cuando decimos esa vieja, la vecina ya la viste y la criticas, hablas mal de ella, ¿qué pasa? Los electrones no saben si hablaste de la vecina o si hablaste de ti y empiezan a actuar y activarse con todo esa situación. Esas son las cuestiones de los padecimientos crónico-degenerativos. Antes de que existiera la pandemia del bichito, había ya epidemias de salud que tendrían que ver con una pues un alborotamiento o una mala creación de células del cuerpo, una mala calificación de las células del cuerpo y piensen ustedes en una persona estresada un día sí y al otro también. Por supuesto, triste, peleándose con la gente por allí, todo eso se empieza a acidificar su vida. Las defensas aparte de que bajan pero se mantienen y se sostienen bajas durante mucho tiempo. Lo que va a pasar en el largo plazo y eso es un cultivo de años, de décadas, es que justamente las células de tanto obedecer en la negatividad de esa persona empiezan a actuar autodestructivamente para esa persona y son la raíz de generar células que no son constructivas para el cuerpo. Entonces, eso y de la mano con ciertos alimentos, ¿verdad?, que las multiplican. Entonces, es muy interesante ver todo esto pero cuando tú hablas de salud, tú empiezas a calificar todos tus electrones con una radiación del rayo verde, cuando tú te vistes de verde también, te impregnas de la energía luminosa de ese rayo. Cuando tú hablas de perdón, de liberación, de transmutación, esos electrones se convierten así, en lo positivo. Cuando tú hablas de seguridad, protección, que te sientes protegido y demás, esos electrones se vuelven del rayo azul, de la fuerza, de la fe y del entusiasmo. Cuando tú estudias cómo estás viniendo a tu actividad y quieres aprender y demás, tus electrones se califican de dorado. Y es así, nosotros somos en realidad la emanación de electrones que tenemos cargando y colgando. Espero que más cargando que colgando, porque no hace de ver muy bien que te cuelguen los electrones. Pero el asunto es este, aquí tenemos a la maestra Berta. Entonces tú desde que ves a la maestra Berta y dices, uy, esa es una señora Berta, es la maestra Berta. Yo le digo maestra Berta aunque es la estudiante Berta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella va por allí y tú le ves que trae algo. ¿Quién sabe qué vaya cargando ahí en su bolsa, verdad? Pero hay una, digámoslo así, una aura que ella tiene. Ya cuando la entrevistas, sabes que es una maestra, no solamente maestra, sino de años formando maestros, que se ha dedicado a toda esa vida de docencia y que por supuesto sus electrones ahí están, ¿me entienden? Entonces, eso es lo que pasa con cada uno de nosotros. Y se los voy a decir porque es muy bonito pero al mismo tiempo nos hace ver que todos somos una fantasía animada de ayer y hoy. La gente bella en realidad tiene una calificación electrónica de belleza. Su vida o su pensamiento, sus sentimientos y demás, han sido tanto cargados de belleza, obviamente, pues por distintos motivos, digámoslo así, pero esas personas se ven bellas, se ven lindas y demás por tanto, tanta calificación de eso. Igual las personas somos saludables o expresamos salud, se nos ve la salud justamente por una buena calificación de esos electrones. ¿Vamos bien hasta acá? La provisión, el dinero, el dinero justamente es una calificación electrónica que se energiza con el rayo oro rubí. El rayo oro rubí es más o menos como este naranja encendido, brillantísimo. Así se vería si nosotros pudiéramos verlo metafísicamente y entonces también a su vez ese color atrae la provisión y la prosperidad. Y eso quiere decir que una persona que no exprese salud, prosperidad, amor, bienestar, cualquier cualidad en realidad ha sido por porque ha predominado el otro aspecto quizá. ¿Ha calificado mal sus electrones? ¿Puede ser otra? los tiene desactivados y la desactivación de los electrones o que no estén activados es por desinterés. Eso es tremendo. La gente no está enferma, está desinteresada en su salud. la gente no tiene carencia, tiene desinterés en su economía, en su prosperidad. Y obviamente el interés positivo en el amor, no porque el otro es el decir ¡ay! quiero dinero porque si no me voy a morir de hambre. ¿Hay que predomina? ¿Comer es bueno? Tener miedo de no comer es el error. ¿Vamos bien? O sea, en metafísica siempre trabajamos desde el camino del amor. Esto quiere decir que lo que predomine en tus decisiones sea una cosa linda, bella, buena, feliz, agradable. Todo eso es lo que debe de gobernar. Si hacemos cosas buenas con motivos erróneos, allí por muy bueno que sea hay una calificación discordante. Entonces, hay que trabajar con esos electrones. Vamos a decretar si les parece bien. El máximo poder que tiene el ser humano es el yo soy, el uso del yo soy. Y es muy sencillo, tú dices yo soy y puedes agregar la calificación que vas a hacer. Mucho cuidado con andar diciendo cosas con el yo que son menores a lo lindo, a lo bello y perfecto. entonces uno tiene que decir yo soy opulente. ¿Quieren hacerlo o yo lo hago nada más? A mí me beneficia hacerlo. Cada quien decide, ¿verdad? Cada quien, ¿verdad? Decide acá. Entonces podemos decretar yo soy opulente, yo soy saludable, yo soy libre, yo soy feliz, yo soy amor, yo soy inteligente, mis ideas son geniales, yo soy bueno, yo estoy provisto de toda cosa buena, yo cuento con todo lo necesario, mi mundo lo contiene todo, yo soy amado, todo me sale bien, vivo holgado y despreocupadamente, todo viene a mí fácilmente y de manera perfecta. Gracias Padre. Y así tú te arrancas, tú puedes tener tu machote de decretos, que es el compendio de decretos que haces diario y hay cosas que tú le vas agregando, hay gente que dice yo soy la elegida de Dios para venir a Culiacán a mostrarles la luz, ah bueno, está bien, ¿verdad? Puedes hacerlo. No hay límites para eso, nadie te puede limitar tu mente, tus sentimientos y tus decretos y es así que nos podemos dar cuenta que hemos aceptado limitaciones en nuestros electrones en nuestra vida, uno por ignorancia, por no conocer esto y dos justamente porque hemos vivido creyendo en las calificaciones electrónicas de los demás. Hay personas que te dicen tienes que vivir así porque yo así viví, tienes que pasar por todo lo que yo pasé en este trabajo para ganar este puesto porque yo lo pasé y tú también tienes que vivirlo. No señor, el mundo evoluciona a cada momento y si tú empezaste en este puesto hace cinco años, dos años, este puesto ya es mucho más fácil que cualquier persona lo cumpla y demás, si no para qué, de qué sirvió que estuvieras allí, ¿verdad? entonces todo siempre es para mejor y uno tiene que trabajar todo eso, ¿por qué? Porque en nuestra vida todo viene de una magna presencia, el gran yo soy que se encuentra por encima de nosotros en este momento dándonos su luz, viene una tira de luz, un foco de luz que se ancla en nuestro corazón a través de nuestra mollera, entra la cabeza, recorre nuestra médula espinal, por eso es importante tener una postura recta y se ancla en el corazón, ya allí empieza a emanar esas virtudes, si nosotros nos quedáramos quietecitos en paz, sin limitar la vida, sin decir no se puede, uy, esto, el otro, aquí, allá, en realidad eso se expresaría naturalmente en bien, en paz, en cosas lindas, sin embargo le ponemos peros, nos limitamos, estamos preocupados por algo y demás y todo eso es como una energía que en realidad se ve obstaculizada por todas las programaciones, ideas, imágenes, calificaciones y demás que nos hayan dicho chicos y chicas del club, no sé si son padres, madres, si tienen padre o si tienen madre o si no tienen, no me voy a poner a investigar aquí, pero una cosa que un padre te dice te marca tu vida por completo, si son padres deben de tener cuidado y si son hijos deben de renunciar a eso porque sea como sea ha sido una calificación que nos han puesto tenemos el tiempo contado pero les voy a contar una historia esta historia es de una estudiante no está aquí no la estoy viendo por si acaso ¿verdad? y esta estudiante tenía el amor de su vida a los 15 años iba aquí en el bus e iba bien feliz de un lado al otro y entonces pues su amor de su vida a 15 años también ya saben en la flor de la juventud sin embargo su amorcito no era religioso y la mamá de la estudiante lo sabía y le decía no andes con él porque te va a sacar del camino de Dios porque es como ateo y entonces pues ella le decía ay no mamá ya sabe que lo quiero mucho ahí ¿no? entonces un ella no hablaron más del tema y un día ella iba con su novio en el bus y la mamá se ha subido al bus los ha encontrado y él le estaba dando un beso ni siquiera así tremendo de lengua ni nada era un beso aquí en la frente inocente ¿verdad? eran novios de manita sudada pues ¿verdad? ¿qué pasó ahí? la mamá ha hecho un escándalo en el bus ese la ha humillado públicamente diciéndole de todo y la ha bajado así de ese sitio piensen en todo el asunto después de esa situación ella le escribió una carta porque yo creo que ya no volvió a ver a este joven y le dijo pues mi camino está con Dios yo debo de seguir ese camino y este y por eso y quiero mucho a mi mamá y por eso pues no puedo estar contigo y entonces dejó a esa persona pasó el tiempo ella se casó no funcionó ese matrimonio sin embargo tuvo dos dos criaturitas la sacó adelante este con muchas situaciones vino el divorcio este la situación es que al final incluso la persona con la que se casó a pesar de que no aportaba al hogar se quedó con la vivienda y ella tuvo que salirse de su casa prácticamente un desbarajuste para pronto y pasados los años este estudiante se ha vuelto a encontrar con este jovenzuelo en ese entonces ¿verdad? ya un señor de un don barribón yo creo ¿verdad? bueno quién sabe pero entonces platicaron y entonces este amigo le ha ido muy bien ha prosperado también ha hecho sus cosas pero en fin todo lindo ¿no? y entonces ella va un día con su mamá que todavía vive y le dice mamá encontré a este Fermín ay ¿qué ha sido del Fermín? pues muy bien mamá le va muy bien exitoso está feliz ¿te acuerdas que tú no querías que anduviera con él? mamá le decía mamá no no yo no yo no yo no nada yo no sé no te decía nada mamá si hasta me bajó del autobús ese casi me avienta del en movimiento y me humilló y me dijo no hija yo no fui no hija no la mamá no se acordaba de nada de lo que había hecho a su hija como que fue una cosa así normal quizá o sea como una cosa de día con día que no tuvo la importancia pero a la hija la marcó hasta ahora que ella pues ha podido ver esa situación ese cuadro entonces te pones a meditar muchísimas cosas de la vida donde número uno vivir a costa de las decisiones de otras personas las creencias de las otras personas a ver lo mejor nosotros decimos es que es muy importante para tal persona que yo haga esto y en realidad ni se va a acordar es un capricho es una cuestión del momento de la situación empujado ¿por qué? amor o temor tampoco sabemos los motivos de la persona que nos dice que hagamos esto o lo otro y ese poder decidir las cosas la calificación que le vamos a meter a nuestra vida es importantísimo y es vital y es así esta persona todo lo que ha hecho en su vida por su convicción por su decisión le ha salido muy bien todo lo que ha hecho basado en las calificaciones de otras personas ha salido revolcadísima de eso casos de la vida real sin Silvia Pinal ¿verdad? pero bueno entonces ya está muy feliz está muy contenta sacó adelante a sus hijas y bueno veremos qué pasa ¿verdad? les contaré María Mercedes 2 cuando la sepa algo más pero es nuestra vida así si nosotros dejamos que se manifieste solita la vida sin calificaciones eso pasaría como fe en lo divino fe en ti mismo que tú digas yo voy a hacer esto y que lo hagas y que triunfes y que todo te salga bien y que ayudes a mucha gente en el camino te va a salir también tu inteligencia de poder saber todo lo que necesitas aprender resolver no tener limitantes mentales el amor por supuesto vivir amado y amando mucho a las personas la pureza la belleza vivir de nuestra vida siempre lindos limpios con ropa linda que nos guste de colores brillantes que estemos siempre felices saludables que va de la mano prósperos y también libres entonces todo eso por eso va aquí y por eso ustedes van a ver siempre en la lámina de la presencia yo soy la llama violeta es justamente el símbolo y no solamente eso es la energía como se ve metafísicamente la energía de la transmutación y eso es muy importante todos los días quitarnos el cochambre la mugre visualizándonos en un túnel del rayo violeta en un cilindro del rayo violeta en una en un pilar del rayo violeta ¿quieren hacerlo de una vez? entonces vamos a colocarnos en nuestro sitio con nuestra columna vertebral recta y vamos a respirar simplemente a nuestro propio ritmo espacio y tiempo y vamos a visualizar como de nuestro corazón sale una chispa de vida alimentada por un cordón plateado que viene desde nuestra presencia yo soy por encima de nosotros es un sol radiante y como todo sol tiene rayos de luz que nos envían nos envuelven y además tiene energía electromagnética de los rayos ultravioleta los rayos violeta son una actividad solar vamos a sentir como se va expandiendo desde nuestro corazón por todo nuestro pecho nuestra garganta nuestro rostro nuestro cuerpo nuestras extremidades y crece y crece y crece y crece hasta abarcar un metro y medio alrededor nuestro más allá de donde se extienden nuestras manos y por debajo de nosotros visualiza esa luz violeta envolviéndote completamente y mete allí todo tu contenido mental todos los pensamientos que hayas tenido hoy esta semana ahora en toda tu vida no importa como hayan sido vamos a meterlos a ese fuego violeta que es como una hoguera que se enciende todos tus sentimientos todos los recuerdos que tengas hay que meterlos dentro de ese fuego violeta completamente tu cuerpo físico todas las células de tu cuerpo físico visualiza como se encienden y son quemadas con ese fuego violeta y podemos decretar yo soy yo soy la llama violeta la llama violeta que estalla y se enciende que estalla y se enciende consume y disuelve consume y disuelve toda creación humana imperfecta toda creación humana imperfecta su causa y efecto su causa y efecto núcleo y raíz núcleo y raíz récord y memoria record y memoria pasado, presente y futuro pasado, presente y futuro en este instante y para siempre en este instante y para siempre gracias padre que así es esta lámina de la presencia conviene por eso tenerla siempre frente a nosotros nos recuerda nuestra esencia divina que nosotros tenemos esas cualidades que simplemente debemos de dejar que pasen cuando empezamos metafísico usualmente pues uno vive con todas esas programaciones y las tiene muchas veces sin saberlo lo que va pasando con el tiempo es que te vas purificando y cada vez más se deja ver un poquito más de ti y de tu verdadera esencia y de tu verdadero ser que es de lo que se trata todo este trabajo verdad de estudio que vayamos encontrándonos con todo eso y entonces prácticamente todo lo que decidimos genera genera y una calificación de electrones que van a servirnos para eso o que nos van a destruir nos van a ayudar o no o lo van a hacer contrariamente verdad todo es así y hay que ver si nosotros que generamos esos electrones como lo vemos con las cosas que nos pasan si vas por ahí en la calle y alguien te hace el seño fruncido y te saca la lengua ¿qué vas a hacer? activar los electrones positivos ay ¿cómo le vas a activar los electrones positivos? le vas a agarrar la lengua así ¿verdad? primero que nada es decir esto yo se lo hice a alguien aunque no me acuerde y a veces pasa así uno sale de su casa y se ve el seño fruncido así va muy serio por la vida y sin darse cuenta anda allí espantando a la gente y uno no se dio cuenta uno tiene que tener siempre un gesto con el gesto que quisieras que las demás personas te dieran es correspondencia ¿verdad? principio de correspondencia siempre 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 tendríamos que actuar de ese modo y así si nos ocurre algo bueno son electrones que también nosotros hemos calificado mal y que se nos están devolviendo así es como vas a ver cuál ha sido tu calificación electrónica ¿vamos? si hay dudas levantan la mano ¿verdad? los electrones son el componente de toda materia sea esta sólida líquida gaseosa vital emocional mental crística o monádica los electrones son descargados desde el gran 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 sol espiritual central hacia la presencia yo soy homónada de cada corriente de vida y descienden por el cordón plateado para ser calificados por cada una de las cuatro envolturas humanas física emocional y mental y entonces aquí tenemos ¿verdad? las bendiciones que tenemos en nuestra vida una casa linda una familia linda vestirnos bien poder estudiar metafísica todos los privilegios que recibimos son justamente electrones que hemos hecho bien ustedes están aquí aprendiendo el día de hoy porque en algún momento ustedes le han enseñado a alguien algo o han ayudado a alguien y eso ha generado digamos así una calificación que el día de hoy les permite como que se les abran las puertas para todo esto entonces es de este modo que nosotros vamos avanzando y todo lo negativo pues también son los electrones esos electrones generan un campo electromagnético a nuestro alrededor que se siente tú te acercas a alguien que trae mucho temor daño esto agresividad y demás y sientes ñañaras como que o esa persona pasas un tiempo con ella después ya te sientes mal como que te te dio algo quien sabe que verdad porque por la energía que trae esa persona somos más sensibles de lo que se imaginan y para muestra la pandemia chicos y chicas totalmente invisible nos dio cuenta que el tiempo que pasamos con las personas en un sitio nos impregna de lo que trae esa persona diminutamente nosotros todo el tiempo tenemos esas emanaciones nos salen por todos los hoyitos del cuerpo cuantos hoyitos tenemos en el cuerpo cuéntenselos a ver quien da quien da más quien da menos a ver alguien que tenga una idea cuantos hoyitos tenemos en el cuerpo hoyitos a ver los de la nariz la boca los ojos los oídos el ombligo es un hoyito también ¿no? sí por aquí 18 ¿eh? 18 ¿cuánto? ¿cuántos? 10 a ver los hombres y las mujeres por igual ¿sí? ¿segura? ¿alguien da más? ¿alguien da menos? a ver cuéntenselos bien cuéntenselos bien ¿qué? ¿poro de los aretes? ah ¿lo de los aretes? ah tú saliste más tremenda ¿quién sabe dónde traiga aretes la gente? ¿verdad? eso no pero es muy fácil ¿verdad? ¿los poros del cuerpo son hoyitos? sí entonces y eso por ahí sacamos ¿verdad? el llamado humor tú entras a la habitación de alguien después de que está esa persona ahí y huele a esa persona y no es un aroma de como decirlo así es un aroma original de esa persona que tiene que ver con su emanación electrónica entonces hay gente que dice ay tienes el humor muy fuerte ¿verdad? y hay quien tiene el humor más ligero bueno tiene que ver justamente con eso pero eso se ve potenciado por el corazón el corazón lanza esa ese bombeo digamoslo así atómico y empieza a irradiarse de acuerdo a lo que pensamos y sentimos por eso decía el maestro Jesús tiene el hombre no debe de cuidar lo que entra por su boca sino lo que de su boca sale porque del corazón impregnamos todo con lo que nosotros pensamos sentimos y decimos entonces ya lo pueden ver ustedes que aquí viene lo más tremendo que si ustedes no califican sus electrones alguien se los va a calificar a ustedes porque los electrones están esperando a que se les califique están esperando una una determinación y entonces es ahí donde viene la gente que no estudia esto pero que al mismo tiempo no tiene no toma decisiones por sí misma entonces viven siempre a expensas de los demás y la situación es que solamente en el mundo el 5% de las personas toman decisiones y el 95% restante trabajan de acuerdo a las decisiones de los demás por eso uno aprende el yo soy para tomar sus decisiones y decir yo decido qué quiero hacer con mi vida y qué va a suceder conmigo de ahora en adelante si quiero no quiero sí gracias no gracias y eso es súper importante y es vital ¿verdad? esta posibilidad de libertad y aquí tenemos esta imagen ¿verdad? se acuerdan del decreto ¿verdad? no oigo no oigo soy de palo tengo orejas de pescado bueno lo de orejas de pescado no está tan bonito porque no tienen orejas los pescados ¿verdad? pero el tema es ¿qué le vas a decir a las personas que te digan de cosas que te califiquen y que te digan ¿verdad? tienes que rápidamente ahí decir no lo acepto la mamá que te diga que eres tal por cual no lo acepto un día así lo hizo una estudiante vivía como muchísimos años con su madre ya prácticamente este y un día aprendió metafísica y aprendió el te quito poder y le dijo mamá tú no tienes poder sobre mí ni sobre nadie te quito poder y la madre se ha quedado así toda frita pero ¿cómo? le dijo porque en realidad esos decretos funcionan tú debes de decidir qué es lo que va a actuar en tu mundo entonces todo lo que nosotros necesitemos transmutar viene en su libro en la página 33 aquí yo te había tomado este librito ¿verdad? este es tuyo ahí estaba en esa silla es el tuyo Placido gracias página 33 es el que está aquí en pantalla pero para que lo ubiquen ¿verdad? dice yo soy perdonando y purificando con la llama violeta todos mis electrones mal calificados ¿cómo es? yo soy perdonando y purificando con la llama violeta todos mis electrones mal calificados una ofensa que hayas recibido yo soy perdonando y purificando con la llama violeta todos mis electrones mal calificados una cuestión económica de pérdida de robo, de hurto, yo soy perdonando y purificando con la llama violeta todos mis electrones mal calificados, alguna escena en la familia que no fue linda, yo soy perdonando y purificando con la llama violeta todos mis electrones mal calificados, una decisión que no fue en extra, sino que le seguimos la corriente a alguien, yo soy perdonando y purificando con la llama violeta todos mis electrones mal calificados. Gracias padre. Así, hay veces que uno tiene ese resentimiento por esas cuestiones y cuando piensa en esa cuestión como que la resiente nuevamente, la vive, hasta te escuadras el rostro, te acuerdas de eso que no funcionó y eso quiere decir que hay un arco reflejo que todavía te está ocasionando. O la clave es la siguiente, tendrías que poder reírte de todo lo que ha pasado en tu vida, hasta el cuadro más discordante negativo, si tú te pudieras reír de eso quiere decir que está transmutado. Ay, me acuerdo cuando me dejaron encajuelado sin querer queriendo, hasta que llegó la policía seis horas después, ya lo pudiste superar, ¿no? Pero es así, esa es la medida para saber. El latido universal es una técnica, el ejercicio número uno, una técnica muy sencilla. Vemos que la presencia yo soy nos da vida a nosotros, pero esa presencia yo soy también recibe vida desde el centro corazón del cosmos, lo que llamaríamos el Padre Eterno, Dios, el corazón de la creación, el centro del universo, como ustedes quieran llamarle. Y es justamente el que alimenta nuestra presencia yo soy, también conocido como el gran, gran, gran silencio. Nosotros tenemos fuentes de emanación de esa pulsación electrónica que sale de nuestro corazón, que son los ojos, las manos y las plantas de los pies. Y es importante utilizarlos bien. Cuando tú saludas a alguien, bueno ahorita ya es de pulmito, ¿verdad? Pero le puedes hacer así también, hola, ¿cómo estás? Le hacemos así. ¿Y esto qué hace? Emanas electrones. Hola, justamente dice a Alá, ¿verdad? Hola, es de la tradición árabe que en algún momento España tuvo y viene de nosotros también el adiós. Es adiós, vayas, adiós te encomiendo. Y tú estás moviendo esos deditos, está saliendo ondas de los siete rayos. Es una bendición para las personas. Tenemos un lenguaje muy lindo, muy espiritual, como para andar diciendo cuídate, te lo lavas, bye. Uno debe decir adiós. Hay gente que dice no, yo nunca digo adiós. Qué romántica, ¿verdad? Chao, ¿verdad? Chao pescao. Pues nada, ¿verdad? No pasa nada. Es como, pero ustedes pueden decir hola, adiós y mandarle electrones a las personas. Luego, cuando entren a un sitio, a su casa, primero se entra con el pie derecho. ¿Por qué? El pie derecho, todo el hemisferio derecho es el poder y todo el hemisferio izquierdo de nuestro cuerpo es el amor. Entonces, cuando ustedes quieran hacer una bendición, debe ser siempre con la mano derecha, aunque sean zurdos, y su pie derecho pisa y dice, Dios bendice el bien en este lugar. ¿Cómo es? Dios bendice el bien en este lugar. Y en ese momento se lanzan ondas. Con el izquierdo. Y entonces empiezas a emanar esos electrones alrededor tuyo. Pero todo procede desde el centro corazón que tenemos. Y el latido universal funciona más o menos así. Deben de encontrar la forma de tomarse el pulso. Hay personas que lo pueden sentir así normalito, hay personas que se necesitan tocar. El huequito que está debajo del dedo gordito, aquí hay como un huequito, un hoyito. Aquí nada más al puro toque. Y se empieza a sentir el bombeo. Ok. Como ustedes saben que desde el corazón procede esta vida, energía y demás, ahora lo que van a hacer es que van a calificar con la energía de su corazón, con lo que ustedes quieran. Pueden decir, cada latido que sientan es provisión, 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 provisión. Salud, 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 salud. Amor, amor. Pero se quedan con uno solo pues, trabajando, ¿verdad? Ahorita porque estamos viendo varias opciones, ¿verdad? Pero te pones con eso y empiezas a calificar tus electrones hasta que te sientas en paz, tranquilidad y demás, ya lo sueltas y te quedas allí. Entonces, es para estarlo trabajando consistentemente con el latido del corazón, este primer ejercicio. Nuestras manos tienen ese poder creador y son transmisiones de electrones. Por eso se hace la bendición de los alimentos, porque no sabes quién tocó esos alimentos. Luego, ¿quién los preparó? ¿Qué estaba pensando y sintiendo la persona que los preparó? Por eso hay gente muy linda que te ofrece de comer en su casa y con todo cariño, amor, te atiende y demás. Y esos alimentos, ¿saben? De rechupete, ¿verdad? Porque trae el amor, te quiere que te sepa rico, te quiere consentir, qué sé yo. Y al mismo tiempo, pues trae la energía del amor. Pero tú no sabes allí, pues si un cocinero se peleó con la mujer y entonces saltó por la ventana y por eso ya después salió al trabajo y entonces estaba todo peleado, lo arrolló una moto y luego se fue a cocinar. Y está miedo, preocupado. Y entonces todo eso se lo transmite a los alimentos. ¿Qué pasa allí? Para eso se crean los procesos de calidad, ¿verdad? Aquí hay una experta en procesos de calidad. Y entonces, ¿qué dice? Bueno, que el proceso para crear alimentos sea así asado con estos ingredientes, con esto y demás, para que no se meta o lo menos posible la calificación humana. Entonces, es necesario, no importa cómo porque no sabemos calificar los alimentos positivamente. Y entonces la bendición, vamos a hacerla, es muy sencillo, frotan sus dos manitas así. ¿Qué se siente? Caliente, ¿verdad? Y entonces se la vas a proyectar a tus alimentos, no importa si siguen en la cocina, ¿verdad? Tú ya estás proyectando y vas a decir, Dios bendice el bien en estos alimentos y en las manos que los prepararon. Que sean para todo el mundo y traigan luz, vida, salud, perfección a nuestros cuerpos y que nos adelgacen. Gracias, Padre, ¿verdad? Y entonces ya, calificaste cómo va a funcionar ese alimento para tu cuerpo. Y justamente es así. Ya hay pruebas de personas que les han puesto allí alimentos no muy nutritivos, pero les han dicho, mira, dile que esos alimentos te van a hacer bien. Y esos alimentos se han aprovechado en el cuerpo. Y ustedes saben que tenemos nosotros dos funciones dentro de nuestro cuerpo. La absorción, asimilación y la excreción. Que trabajan como uno solo. O sea, tú puedes decidir qué es lo que se queda en tu cuerpo. Interesante. Y aquí está la bendición, ¿verdad? También viene en su libro, dice, amada presencia de Dios, bendice estos alimentos y las manos que los prepararon. Gracias, Padre. Los que los hicieron posible, ¿verdad? La proyección de los electrones. Ya lo estamos viendo. Son transmitidos por medio de las manos, los pies y el cuerpo. Ustedes pueden justamente enviar esos electrones pisando a un sitio. No, no, en un avión se van a trepar. Dios bendice el bien en este avión. Dios pilotea esta aeronave. Dios conduce este autobús. Tú le pones tu vida en sus manos a esa persona, pero en realidad tú lo que estás haciendo allí es que Dios maneja a través de esa persona. Vas a entrar a algún procedimiento médico, tratamiento de salud y demás. Dios es mi doctor. Dios es el doctor de este hospital y me va a sanar. A los que le han puesto la vacuna, ¿verdad? Dios es la sustancia de, cuando te inyecten, es de pura luz verde. Ahí va Dios, Dios, Dios. Y eso hace que solamente se manifieste lo bueno allí dentro de ti. Entonces, es muy importante todo esto. Cuarto ejercicio del día de hoy, respiración electrónica. ¿Cómo funciona? Haciendo la respiración en cuatro pasos. Usualmente la gente inhala y exhala. Inhala y exhala. La respiración en cuatro pasos es inhala, retén, exhala y sin aire. Nuevamente, inhala, retén, exhala y sin aire. Y ahora visualiza un rayo violeta e inhala. Retén, exhala y sin aire nos quedamos. Gracias, padre. Eso lo que hace es que tú saques dentro del aire los nutrientes más grandes que existen, el llamado amrita o prana de la vida. Por medio de esa respiración, tú haces que se quede dentro de ti lo mejor. Y esa respiración, aparte de que es como deberíamos de respirar originalmente, mantiene dentro de nosotros una alta energía. Simplemente respirando, podríamos equilibrar la temperatura. O sea, si hace mucho calor, hacer respiración rítmica nos ayudaría a mantener esa temperatura pues armónica. Si tuviéramos frío, esa respiración equilibraría térmicamente también nuestro cuerpo. Y al mismo tiempo nos daría nutrientes, energía, vida y demás. Entonces, hay niños que ya no están comiendo. Parece que cada vez las nuevas generaciones comen menos. Qué bueno, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Que dices, ¿de qué vive ese niño? Empiezan a alimentarse cada vez más de la amrita o del prana del aire. Porque ni bajan de peso, ni suben, ni nada por el estilo. O sea, se mantienen justamente porque tienen todo esto. Entonces, todos estos aspectos, ya se los dije, funcionan en esta respiración rítmica, en cuatro pasos. Hay que darnos tiempo diario de visualizar la llama violeta así como lo hicimos y respirar, ¿verdad? Inhalando, reteniendo, exhalando y nos quedamos sin aire. Así practicar, ¿verdad? Tres series seguidas y si empiezan a ver estrellitas, no crean que ya están ascendiendo ni nada, es que se está oxigenando su mente, están respirando y entonces su mente está llegándole la luz, ¿verdad? Está llegándole el oxígeno. Muy importante saber que todo sitio se carga con los electrones de lo que sucede allí. Entonces, si ustedes van a un templo, ese templo pues está cargado con devoción, con rezos, con oraciones y entonces los electrones de allí, por eso se siente especial, ¿verdad? Hay templos que se sienten muy lindos estar allí porque están cargados de electrones positivos. Este, ya hay sitios que no tanto así, ¿verdad? Sitios donde han habido delincuentes, criminales, situaciones y demás, se quedan cargados con esa energía. Yo sé que aquí, ¿verdad? Todos han ido alguna vez allá al, pues ni sé quién sea, es como un mercadito el de Malverde, ¿no? Pues obviamente allí tú llegas y se siente así algo raro, ¿verdad? Pero puedes ir a visitar, pero no andes respirando allí porque se te va a pegar cualquier cosa que allí se promueva, que allí se crea, que allí se imagine y demás. Entonces, puedes ser turista, pero no respires en sitios donde hay decadencia, donde hay suciedad, donde hay miseria, donde hay negatividades. Muy interesante, ¿verdad? También todo esto que estamos viendo. Y al contrario, si tú vas a un lugar, a un sitio donde hay cosas lindas, un salón de metafísica, un lugar donde sean cosas lindas, respira allí porque te vas a impregnar de todo eso. ¿Cuál es la plaza más linda ahorita aquí en Culiacán? ¿A dónde voy siempre? ¿El foro? ¿El foro? ¿Sí? ¿La plaza más nueva? A ver, la plaza más. ¿Y sí? ¿La qué? ¿He ido a esa plaza? Bueno, van a tener que ir a la explanada de tarea y se van a poner a respirar los electrones de lo nuevo allí y se van a tomar un café. ¿Tiene Starbucks? Ahí en el Starbucks se van a sentar a tomarse su café. El café les va a costar lo mismo. Allí o en cualquier otro sitio. Pero el asunto es que ustedes van a estar en la zona trendy de Culiacán y se van a impregnar de todo eso. Y eso a su vida, a su energía y demás les hace bien. Eso necesitamos en nuestra existencia. Y bueno, ya sabemos que es muy necesario que los sitios estén abiertos, ¿verdad? Que estén luminosos. Todo eso llegó para quedarse porque es como se debe de vivir correctamente. Y también podemos nosotros aprender electrónicamente. Ustedes pueden agarrar su libro de transmutación electrónica y respirarlo. ¿Y saben qué va a pasar? Se les van a grabar los electrones y toda la información que viene aquí en esencia. Hay gente que se queda dormido con su libro debajo de la almohada. Pues, ¿qué crees? Es que los electrones que se quedan allí se te impregnan también en un proceso natural. Hay personas que, por ejemplo, escuchan las charlas de metafísica que dejamos grabadas y se las dejan allí y hay veces que se quedan dormidos, ¿verdad? No en la actividad, sino ya en su casa. Eso es un proceso que se llama un proceso sofrológico, en el cual tu mente está yendo a estudiar todas esas cosas y se te está impregnando también por medio de las palabras, de lo que estás escuchando. También uno debe ser cuidadoso de eso porque si de pronto entra allí una cosa que no es linda, que hable de situaciones y demás, también la empiezas a rebobinar en tu mente. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, los pasos para el aprendizaje electrónico hay que ponerle atención a lo que vas a estar. Una charla de metafísica, si ustedes nada más se quedaran respirando en una charla de metafísica, recibirían todos los electrones de la enseñanza que se da allí sin más, sin hacer nada más. Número dos, respirar concentradamente. Ya saben, en cuatro pasos. Inhalando, reteniendo, exhalando y sin aire. Y respirar observando en concentración, meditación y contemplación. O sea, van a ir respirando consistentemente lo que quieran aprender. Si es metafísica, si es arte, si es ciencia, lo van a trabajar de ese modo por igual. Y podemos hacer este decreto también para capturar esos electrones. Entonces, dice, yo soy capturando todos los electrones de este aprendizaje. Gracias, padre. Gracias, padre. Dice acá, al respirar observando en concentración, meditación y contemplación, los pulmones oxigenan la sangre con los electrones circundantes y los hacen circular por todo el cuerpo a través de las arterias, llevando la información al cerebro, el corazón y demás órganos en ese mismo instante como parte vivencial de la corriente de vida. Y apáguenlo muy bien para que no suene la alerta sísmica aquí en Culiacán. Número 5, ejercicio del día de hoy, el saludo solar. Es una forma de saludar muy ad hoc con la pandemia, ¿verdad?, de lejitos. Pero es invocar, en este caso, el poder solar dentro de cada vida y cada aspecto. Nosotros debemos de saber que hay tres tipos de energía que existen. Existe la energía electrónica, la energía solar y la energía friccional. Las manitas, ¿así qué son? Fricción, ¿verdad? Por eso se siente calor. Es una energía, pero se vuelve calor. Luego viene la energía mental. La energía mental es solar, como la del sol. Y luego existe la energía espiritual, que es la energía electrónica. Por eso la electrónica es una ciencia actual que tiene que ver justo con todo este aprendizaje. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En este saludo, vamos a saludar primero tocando nuestro corazón, porque ahí es donde está el fuego friccional. Luego tocando aquí nuestra mente, que es donde está el fuego solar. Y luego por arriba de nuestra cabeza, donde está el fuego espiritual. ¿Les parece bien? Y aquí viene el decreto, si les parece bien también. Aquí está. Podemos decir, yo soy un centro friccional de amor. Yo soy un centro solar de sabiduría. Yo soy un centro electrónico de poder, irradiando la luz de Dios que nunca para. Gracias, Pablo. Entonces, así puede saludar, ¿verdad? Puedes saludar así a la gente, puedes saludarla así, puedes saludarla así, ¿verdad? De lejitos. Juntando todo esto, la música tiene electrones y la música cargada de música académica usualmente es inspiración que estos artistas han recibido desde esferas de alta conciencia. Y la han sabido poner en ciertas melodías, ciertas notas. Y eso es lo que ha sido proyectado para esa ocasión. Y por eso es muy importante conocer que esta energía, por supuesto, se nos impregna. Cuando uno está con música linda, esa música también se te impregna, ¿verdad? Pero si estás escuchando música, qué sé yo, negativa, de crímenes, de cuestiones y demás, pues también se te impregna. Eso no hay duda, ¿verdad? Porque todos nuestros órganos empiezan a vibrar de acuerdo a la música que nosotros, en la cual estamos envueltos. Entonces, las llaves tonales son música que tienen que ver con radiaciones de maestros, de seres de luz, de gente que ha hecho las cosas muy bien y que han ascendido, ¿verdad? Por ejemplo, el maestro Saint Germain tiene su llave tonal en el concierto de Aranjuez. La Madre María, en esta conocida melodía de la Madre María, ¿verdad? Del Ave María, que todos ustedes deben de conocer. Pero además, toda la energía produce tres fenómenos. Entonces, toda vibración produce forma, color, sonido y aroma. ¿Ya se los aprendieron? Formar color, sonido y aroma. Ok. Entonces, forma, por supuesto, la forma, forma un patrón, en este caso electrónico. La Madre María tiene su patrón electrónico en las rosas blancas. Toda rosa blanca es como serían los átomos de la Madre María y también allí está su presencia. ¿Han visto la rosa de Guadalupe? Sí. Pues ahí está, ¿verdad? ¿Cómo que no te gusta? Tú te voy a poner de tarea. No, la rosa sí, pero no la rosa de Guadalupe. No, Breno, no, no, no. Este, la rosa es el patrón electrónico de la Madre María. La Madre María tiene, su aroma es el aroma a rosas. Donde se presenta la Madre María, siempre hay aroma a rosas. La llave tonal, ya se los dije, es el ave María. ¿Y qué nos falta? El color. El color de la Madre María, en este caso, es el verde de la salud o el azul María, que es con la que siempre, un azul tipo a cielo, pero que es muy típico que se le ve vestida así. Dicen que la Madre María siempre anda vestida en ese color azul. Entonces, ya lo van, van conectando con todo esto, ¿verdad? Un maestro de Egipto, que se llama Serapis Bey, su patrón electrónico es la pirámide de cristal. Su llave tonal se encuentra en una pieza de Franz Liszt, que se llama el Lidlström. Y su rayo, o su color, es el blanco. El maestro Gautama, su patrón electrónico es una flor de loto. Ustedes pueden poner flores de loto también cerca, especialmente en vijes. Están también en algunas figuras de pronto más grandes. Pero ahí está el maestro Gautama, es del rayo dorado de la sabiduría. Y aquí está la estatua de la libertad, que es en realidad la manifestación de una gran maestra que se llama la Madre Alexa. Es una madre divina, que justamente tiene en su antorcha la llama violeta. Entonces, tiene que ver justo con esto. La maestra del rayo rosa del amor, se llama la maestra Lady Rowena, y el patrón del amor, o como se verían los átomos del amor, es justamente la flor de lis. El maestro Jesús no se diga, él es un maestro cuyo patrón electrónico es la cruz latina. Están todos los templos prácticamente cristianos, y a su vez, él trabaja ahora para el rayo azul de la unidad. La trisignia es el símbolo de la metafísica y justo tiene que ver con estos patrones electrónicos, donde está la rueda del Dharma alrededor, que es la rueda de la enseñanza. El noble octuple sendero, los ocho pasos de la felicidad, para lograr la felicidad, el bienestar y demás. La cruz de Malta del maestro Saint Germain, el corazón con la llama triple del Cristo o del ser interior. ¿Vamos bien? Muy bien, entonces tenemos también esto que se llama el yo soy perfecto. Yo soy perfecto es el máximo decreto que podemos hacer, porque podemos decretar yo soy salud, paz, provisión y demás, pero la esencia o el decreto que engloba todos esos decretos es… Yo soy perfecto. Y uno puede hacerlo tipo heptario, no sé si hay heptarios acá, ¿verdad? Pero el heptario es un sistema para decretar con cuentas y entonces tú tocas eso como tipo de rosario y vas decretando, ¿verdad? Y puedes decir, yo soy perfecto, 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 yo soy perfecto. Y vas decretando con son o con eso y no importa decir, ¿verdad? Yo soy perfecto, yo soy perfecto, estamos decretando esa perfección en nuestra vida y es importante porque eso nos va colocando en el estado de bienestar, de fe, de amor, de paz, de luz, de felicidad que nosotros necesitamos. Entonces, eso vale muchísimo que lo trabajemos en nuestra existencia justo para tenerlo más y más cerquita. Vamos a escucharlo si les parece bien, se los voy a proyectar en pantalla. Esta es una pieza que es conocida como el himno a la metafísica, aprobado por Connie Méndez, lo ha compuesto el profesor Rubén Sereño y es como un mantra de meditación, pero al mismo tiempo tiene música. Entonces, podemos ir decretando también el yo soy perfecto mientras se va en la melodía. Entonces, déjenme, se los pongo aquí. Yo soy perfecto, yo soy perfecto. Yo soy perfecto, yo soy perfecto. Yo soy perfecto, yo soy perfecto. Yo soy perfecto. Soy, soy verano, soy grande y un señor que fue enteramente en nuestro cuerpo. Thank you so much. Muy bien, pues ahí lo tuvieron, ¿verdad? Es una buena forma de decretar ese video, está en YouTube prácticamente para que lo puedan así decretar si lo quieren llevar a cabo con todo esto. Y entonces así nosotros estamos calificando los electrones. Vamos en nuestro ejercicio. Justamente estamos conectados con nuestra presencia yo soy y es así que estamos decretando que esta energía yo soy se mantenga perfecta. Que ninguna calificación que tengamos nosotros la dañe, la obstaculice, ni nada de eso. Y si nosotros dejamos que esa energía se manifieste perfecta, vamos a cumplir con nuestro plan divino de perfección. Con todo lo lindo, bello, bueno que nosotros vinimos acá a realizar en nuestra vida. Y eso es justamente lo que hay que trabajar ante cualquier calificación negativa que nos hayan puesto. Hay personas que no sabemos, ¿verdad? A lo mejor nos lo han dicho en la cara, a lo mejor al revés, ¿verdad? Sin que nosotros sepamos y nos han calificado negativamente, es allí donde uno debe de voltear la otra mejilla. Y si nos han enviado malas calificaciones de amor, nosotros decimos yo soy amor, no lo acepto. Yo soy amor. De inteligencia, yo soy inteligencia. De poder, yo puedo hacer todo lo que me propongo. Y así con cada cosa. Como pueden darse cuenta, pues la educación tiene un largo trecho que seguir en todo esto, porque un niño que le pones un 5, lo repruebas, justamente lo estás mal calificando. Entonces eso también daña la vida. O sea, toda figura de autoridad que tenemos en la vida, uno acepta la calificación de todo eso también. Por si acá hay médicos, ¿verdad? Los médicos también tienen un gran poder para calificar a los pacientes. Entonces un médico no puede permitirse decirle que se va a morir a alguien. Bueno, a menos que la otra persona quiera escucharlo, ¿verdad? Pero no creo que nadie quiera escuchar eso. Un médico tiene que decir las posibilidades, un diagnóstico adecuado, una forma correcta de hablar de todo eso, porque una persona lo puede creer y aunque no sea, se cumple. Entonces todas esas figuras que tenemos respeto y autoridad, pues tienen que cuidar todo eso. O si no, quitarle poder a todos. Yo soy de la idea de que hay que quitarle poder a todos. Entonces no creerle a nadie, por eso es lo primero que se enseña en Metafísica de todo esto, ¿verdad? Ejercicio número 7 del día de hoy, hablar con el átomo maestro. Nosotros tenemos un átomo dentro de nuestro cuerpo, un átomo que es justamente como este átomo que tiene aquí. Esta maestra es la maestra Leonora. Ella se encarga justamente de toda la electrónica. Si ustedes necesitan descubrir cosas electrónicas, cómo funcionan las redes, satélites, el wifi, las conexiones, los nuevos equipos tecnológicos, la maestra Leonora se encarga de todo esto. Hay maestros para todo, como pueden ver. Y el átomo maestro es el primer átomo alrededor del cual se forma y se mantiene en manifestación cada evolución o vehículo del ser humano. Bueno, es el átomo que es el jefe de obra para mantener nuestro cuerpo aquí. Cuando tú ves una construcción, hay un maestro de la obra, no solamente es un arquitecto, ¿verdad? El arquitecto diseña y el jefe de obra es el que ordena a todos los trabajadores. Entonces, tú para corregir algo no hablarías con el chalán, ¿verdad? Porque corrígeme ahí ese muro, no. Tú tienes que ir a hablar con el jefe de obra para que ponga todo así. Bueno, tenemos tantos átomos en el cuerpo, pero hay uno que es el que rige a todos los demás. Entonces, aquí viene la clave. Hay que llevarnos bien con ese átomo maestro. Porque ese átomo maestro tiene la capacidad de solucionar y solventar cualquier cuadro fisiológico en nuestro cuerpo físico, en el caso del átomo maestro del cuerpo físico. ¿Qué sé yo? Un diagnóstico que ningún doctor ha podido saber por aquí, por allá. O tienes que pasar muchos estudios para ver. El átomo maestro sí sabe dónde está la cuestión que hay que trabajar. También hay un átomo maestro emocional y un átomo maestro mental. Y entonces hay que llevarla bien con ellos y puedes hablar con ellos. El átomo maestro se ubica en el lápice del ventrículo izquierdo del corazón. Ese es el átomo maestro físico. Aquí se ancla. El átomo maestro emocional a la altura del hígado y el átomo maestro mental en el entrecejo. Entonces, vamos a hablar con el átomo maestro por medio de este decreto que dice, Amado átomo maestro, toma el control ahora sobre esta parte de mi cuerpo. Gracias, padre. ¿Y el vital? El vital, acuérdate que el cuerpo físico y el vital están amalgamados. El cuerpo etérico y el cuerpo físico trabajan con ese guardián o con ese átomo maestro en conjunto. Entonces, allí se trabaja. Nosotros tenemos siete envolturas y nosotros vivimos en un estado de conciencia de acuerdo a esas envolturas. Interesante. Hay personas que son más mentales, hay personas que son más emocionales, hay personas que son más físicas. Entonces, ya hay personas que son más espirituales. Entonces, dependiendo dónde está tu estado de conciencia, las cosas funcionan o no para ti. Lo ideal sería que entre un estado de conciencia más alto, las cosas de los mundos más inferiores, pues, se ordenan. O sea, cuando tú trabajas, por ejemplo, tu mente en positivo, se debe de ordenar el mundo emocional y el mundo físico. Y cuando tú trabajas, en este caso, tu mente siempre en lo espiritual, se ordena tu mente, tus sentimientos y tu cuerpo físico. Pero si ordenas el físico, nada más se va a ordenar el físico. Por eso, una operación y todo eso, una situación, solamente arregla los efectos de una apariencia fisiológica. Pero la causa sigue estando dentro de esa persona si no ha cambiado su modo de sentir, de pensar, de vivir. Si tú trabajas emocionalmente, ya tienes una gran ayuda porque tienes ahí el componente que va a mantener al cuerpo físico también bien. La mente por encima de las emociones y del cuerpo y lo espiritual por encima de todo lo demás. Serían como niveles que tienen de jerarquía los electrones. Entonces, aquí están los planos superiores. Entonces, hay gente que a pesar de estar aquí en el mundo, vive aquí en el plano búdico. Que vive en el plano de la iluminación incluyente. Todo en su vida tiene que ver con vivir sabiamente, tomar decisiones sabias, actuar de manera incluyente con las personas. No hay polarización, no está bajo ninguna ideología política, bajo ninguna religión, bajo la mentalidad de ninguna persona ni ningún gobernante. Ese es el plano búdico, es nuestro siguiente punto que ustedes ya pueden lograr estando aquí en este mundo. Hay personas que son muy mentales, esos viven haciendo planes, proyectos, contando los dineros, ¿verdad? Proyectando todo eso, el astral, el emocional y el físico, que es todo el mundo material. Entonces, la realidad es que todavía de aquí están los aspectos primordial, el ser divino y la conciencia del ser, que es la Santísima Trinidad, que es lo que sería el rayo azul, rayo dorado y rayo rosa. Bueno, también hay maestros que han logrado esos estados de conciencia. El octavo ejercicio del día de hoy es el cinturón electrónico. Ustedes tienen la capacidad no solamente de visualizar, sino de crear círculos y energía de protección alrededor de ustedes. Ustedes se pueden visualizar, como ya vimos, bellos, radiantes, felices, alegres, amorosos, y hay que visualizarlo. Para que pueda ocurrirte algo, primero tienes que verlo. Si tú quieres ser opulente, tú primero tienes que verte opulente, resuelto, feliz, con tu cuenta bancaria, con todos los ceros a la derecha, ¿verdad? Este, y así. Si tú quieres el amor, tú tienes que visualizar amoroso, querido, queriendo también a las personas, no rechazando a nadie, no peleando con nadie, etcétera, etcétera. Y así tenemos ahora la posibilidad de crear círculos electrónicos. ¿Cómo funciona esto? Justo con la mano derecha del poder, con el dedo índice. Ustedes van a hacer como círculos, en sentido de las manecillas del reloj, ¿verdad? Las 12 están enfrente y las 6 detrás nuestro. Entonces, como circula el reloj, y ustedes pueden decretar, yo soy el círculo de luz electrónica de protección alrededor mío. Para su casa. Pueden visualizar su casa frente a ustedes y decir, yo soy el círculo de luz electrónica de protección alrededor de mi casa. De tus pertenencias, yo soy el círculo de luz electrónica de protección alrededor de mis pertenencias. Gracias, Padre. Tú estás protegiendo un ser querido que va en moto, un familiar que vive en China, no importa, tú tienes el poder de visualizar y de enviarle a esa persona esa protección. Pero acuérdense, tienes de dos, amor o temor. O vas a estarte preocupando, a ver dónde anda ese ser querido, a ver si va a llegar, si esto, si el otro y demás. O vas a invocarle esa protección, ¿verdad? Entonces, es la clave para todo esto. Y ahí está el decreto, ¿verdad? Yo soy el círculo de luz electrónica de protección. Para todo aquello que ustedes quieran preservar, proteger y demás, funciona. Y eso da pie a que ustedes puedan crear un muro azul de protección. Esto funciona ante cualquier tipo de amenaza. Y todavía más, justamente, protegernos de cualquier influencia discordante en nuestra vida. Cualquier falsa situación, de pronto hay cosas que se presentan así como imaginarias, que de pronto explotan y demás, y no tienen nada que ver contigo y demás, pero buscan que te distraigas, involucrarte, que te pelees, que te preocupes, y eso uno no lo puede permitir. Y esto es una actividad del Arcángel Miguel, ¿verdad? Justamente el patrono de acá, de Culiacán, que tiene esa actividad de protección. Y todo estudiante de metafísica en Culiacán tiene que trabajar su muro azul de protección, aparte de otras actividades que ya tiene el Arcángel Miguel. Pero el muro de protección es visualizar, no solamente un círculo, sino bloques completos como una fortaleza. Las murallas de una fortaleza no son muros de este tipo, son muros que pueden ser dos o tres seres humanos completos. Son tremendísimos, impasables. Y así nosotros vamos a visualizarnos dentro de un muro azul de protección que nos rodea y se alza por encima de nosotros, solamente vemos por encima del cielo, ya que del cielo no puede venir nada discordante. Pero esa muralla se establece abajo y alrededor de nosotros. ¿Vamos bien hasta acá? Cerrando la puerta del aura y del astral para no impregnarnos con nada de eso. En nuestros días es importantísimo para no impregnarnos de ninguna influencia discordante, de ninguna persona, de ninguna cosa rara, de ninguna apariencia, de ninguna cosa negativa. Y podemos decretar. También lo podemos hacer activándolo y visualizando con nuestra mano derecha. Dice, yo soy el muro azul del arcángel Miguel. Cierro la puerta de mi aura y la puerta de mi astral. Gracias, padre. Eso es así. Uno tiene que protegerse en los sitios a donde vaya, ¿verdad? Porque tú no sabes lo que la gente tiene allí. La gente tiene riña, pelea, conflicto, disgusto, situaciones que uno no quiere para su vida. Hay que bloquearlas antes de que podamos poner atención en eso, ¿verdad? Y luego, el ejercicio número 10, el último del día de hoy. ¿Están cansados? No. Ahí está. Pero si están cansados, está bien, porque este ejercicio justamente se trata de una transfusión electrónica. Cuando anden desganados, sin energía, como que algo pasó allí, ustedes pueden pedirle una transfusión de energía a las estrellas. Ustedes pueden hablarle, porque todas esas estrellas son maestros que ya se han vuelto luz. Ya no solamente, ya ellos irradian esa luz. Nosotros no irradiamos luz, estamos en un proceso de aprendizaje acá, pero esas estrellas ya son seres de luz, son maestros de sabiduría. Entonces, tú les puedes pedir que venga su energía y que te llene de vida y demás. Entonces, así, ¿verdad? Como es adentro, es afuera, es arriba y es abajo, las estrellas también tienen ese poder. Dice acá, los seres de luz y los humanos son conductores y responsables por la calificación que hacen de la energía electrónica. De ello depende el bienestar o malestar del mundo y por eso es importante prestar el servicio de concienciar a la humanidad acerca de esta realidad, sea por medios informáticos, libros, audios o actividades presenciales. Esto funciona para también hacer esa transfusión electrónica, ¿verdad? La energía siempre va del mayor a lo menor. En este caso, el centro del cosmos, llamado el hoja, el hoje. Ese se lo pasa al centro de la galaxia, la Vía Láctea, que es nuestra galaxia. El centro de la galaxia se llama Alfa y Omega. Luego Alfa y Omega, la galaxia le pasa la energía a nuestro sistema solar, cuyo centro, los dioses soles, se llaman Helios y Vesta. Helios y Vesta nos lo mandan al mundo, pero a través de los maestros y se va distribuyendo así por jerarquía, ¿verdad? En este caso, en el mundo entra por medio de los Elohim, luego a los arcángeles, luego a los maestros ascendidos, luego a los iniciados, luego a los facilitadores espirituales, luego a los estudiantes, luego a los seres humanos, a los animales, plantas y rocas. Así es como viene la distribución de la energía. Entonces, allí nosotros recibimos esa energía y las estrellas, nosotros podemos pedirles estas transfusiones electrónicas, ¿verdad? A una persona debilitada, estas personas que están pasando estas situaciones de cama, de estar en respiradores, de estar allí luchando por su vida, se les puede invocar esta transfusión. a personas cansadas, con apariencias de enfermedad, desánimo, depresión, víctima de los electrones mal calificados por ella misma o los demás, y les da el impulso vital. Y aquí está el decreto, ¿verdad? Que también viene ahí en su libro, que dice, la transfusión electrónica de Dios, empieza desde aquí. El impulso vital que necesito. Yo soy el impulso vital que necesito. Ahora sí lo hacemos como uno solo, ¿vale? Yo soy la transfusión electrónica de Dios, dándome el impulso vital que necesito. A un paciente en cama, Yo soy la transfusión electrónica de Dios, dándome el impulso vital que necesito. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Y así, ¿verdad? Hubo un familiar que está como que no sabes qué va a hacer de su vida, está medio deprimido, ¿quién sabe? Yo soy la transfusión electrónica de Dios, dándome el impulso vital que necesito. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Para nosotros o para los demás podemos pedir esa transfusión, ya dependiendo de la receptividad que tenga esa persona, pues se va a ocupar. Nosotros estamos aquí con un fin evolutivo, esa es la razón por la cual hemos venido a este mundo, y nuestro objetivo es lograr la ascensión. La ascensión se logra cuando el 51% de tus electrones los tienes calificados positivamente. Pierde la Tierra su gravedad contigo, tú le dejas de pesar a la Tierra, y entonces eso hace que el ser humano pueda ya no necesariamente vivir acá. Entonces puede seguir evolucionando ya a lo que sigue, el 50 más el 1, de panzazo. Pero eso es de lo que se trata acá en nuestra vida. Si ustedes empiezan a calificar sus electrones positivamente y a purificar los que ya han estado allí guardados, obviamente van haciendo ese ciclo de un mejor modo y les va a ir muy bien de aquí para ese logro de superación. Antes la ascensión era el 100%, pero como vieron que nos la estábamos complicando, ¿verdad? Aplicaron la ley de la campana, ¿verdad? Por lo menos que logren pasar por esa prueba y eso es justamente la ascensión. Y bueno, ya para finalizar, el ejercicio número 11 es en su casa, el agua de amatista. Se van a comprar una piedra amatista. Esa piedra es un cuarzo violeta. Es mejor que sea una geoda, o sea que casi casi se le vea la piedra que viene ahí pegada a su alrededor y demás y que solamente la dediquen esa piedra para este tratamiento. Van a tomar esa piedra, la van a lavar con agua y con jabón, porque quién sabe por dónde estuvo y la van a poner a agua, van a llenar el agua y van a ponerla a hervir. Cuando hierva, la van a servir en su jarra de uso de agua diaria y pueden dejarle la piedrita allí o ya esa, de todas maneras, esa agua se quedó bien calificada con los electrones de la amatista. La amatista ha sido un rayo violeta que se quedó en las capas inferiores internas de la Tierra y que con el paso de millones de años del proceso interior de la Tierra, pues va saliendo. Entonces, tiene todas las propiedades del rayo violeta y hervirlas acá, digamos así, toda la esencia y tú tomándotela, empiezas también a transmutarte interiormente tus electrones, en este caso de tu cuerpo físico. Es una agua para tomar a diario. El secreto es que antes de que se acabe, cuando te quede todavía así, puedes servirle agua ahora sí de Ciel, Bonafont, ¿cuál es el otro agua que venden aquí? Agua Miller. Agua Miller. ¿La de los garrafones de colores? Eco Water. Eco Water. En fin, ya le echan la que tú quieras, ¿verdad? La alcalina. Y entonces, el agua que quedó va a ir a multiplicarse en el agua que le acabas de echar. Pero si se te acaba completamente, tienes que volver a hacer el tratamiento de hervirla. No. ¿Vale? Sí. La matista es el rayo violeta solidificado, sus electrones están cargados de purificación, protección, transmutación del mal en bien, amor compasivo y liberación del karma. Entonces, es un método muy sencillo de empezar a trabajar con todo eso. Bueno, esta historia es una historia de la vida real también, para finalizar, ¿verdad? Un día, una amiga me enseñó que puedes ponerle bebederos a los colibríes. Y yo dije, siempre me han gustado los colibrís. Y dije, guau, yo quiero, yo quiero, este, ponerles un bebedero ahí para que pasen los colibrís. Bueno, pasó, me regalaron mi primer bebedero y empecé a ponerles ahí agua a los colibrís. Pero no es agua, es su néctar. Y le empecé a preparar con agua de amatista. Entonces, pues ya le dije, este colibrí pues va a ser metafísico, ¿no? Y el colibrí se llama Melvin. Entonces, todos los días va, me saluda y le digo, hola Melvin, ¿cómo estás? Y ya se va a comer y ya. Todo muy bien, muy bien, hasta que un día me llegó a su novia. La Klein. Y entonces supe que era su novia pues porque sí la dejaba beber de la fuente de sodas, ¿verdad? Le llamo a la fusión Melvin Special, le llamo a su, a su néctar que le preparo. Y entonces, la Klein, pues ahí ya iba y él la dejaba y dije, ah, pues a veces es su novia. Pasó el tiempo y llegó otro. Yo creo que era como el primo, el tío de Melvin, se llama Calvin. Y entonces, ya los tres se turnaban así para llegar, de pronto me encontraba uno, otro y demás. Y de pronto, nada más iba este, este Calvin y Melvin de pronto, pero a Klein la dejé de ver. Dije, no, pues quién sabe, por allá de andar, quién sabe, a lo mejor emigró una cosa por el estilo. Entonces, ese tiempo me compré otro bebedero para colibrí y ya tenían ellos dos. Compré tres, pues nada más dos funcionaron y le seguía preparando su agua con agua de amatista, su Melvin Special. Pues, ¿qué les cuento? Que después de una semana empecé a ver otros tres, llegó el Melvin, el Calvin y la Klein y aparte llegaron otros tres colibrí. Bebecitos, chiquitos, pero no eran tres, eran tres por dos porque se, iban tres y luego venían y bajaban otros tres. Se, seis colibrí nuevos. Shane, Sean, Shun, Franz, Florence y ¿cómo se llama el otro? Se me olvidó el nombre de ellos, perdóname. Nueve colibrís ahora son ¿cómo que les gustó, Brenda? Les encantó, pero sobre todo al Melvin me lo puso bien bien empoderado, bien purificado seis de un jalón, imagínate. Ya, pues es el fuego violeta ahí, ¿verdad? Se iba ahí pues con la Klein ya. Entonces, bien empoderados. Ahora, pues estoy pensando en el futuro, ¿verdad? Imagínense que eso se ahí también. No tomen mucho agua Matista. No, pues es que así es la fórmula, se la acaban ya en medio, en media semana. Entonces, bueno, esa es una anécdota con los colibrís y el agua de Matista, ¿verdad? Pero se la pueden dar a sus perros, a sus perrijos, a sus gatijos y a sus hijos de verdad, ¿verdad? A sus hijos que estén ahí en la casa, eso les va a ser mucho bien y bueno, ustedes están justamente trabajando con todo esto. ¿Dudas de lo que hemos trabajado el día de hoy? Bueno, esto es para, es práctica, ¿verdad? Para llevar a cabo todo esto y bueno, con esto vamos a cerrar esta actividad desde acá de Culiacán, Sinaloa. Vamos a hacer la práctica de la donación. La donación es con lo que se pueden sostener estos estudios. Yo he venido el día de hoy desde Monterrey para poderles traer esta charla el día de hoy y así pues lo hemos hecho desde el año 2015 que empezamos a venir por primera vez y todo esto se sostiene gracias a las aportaciones. Podemos hacer el viaje, podemos pagar los sitios en los cuales estamos, en este caso contribuir a la renta de estos lugares y que más personas puedan tener más metafísica en un futuro. Las publicidades y todo eso pues es parte de todo este desarrollo. Entonces, eso es para lo que sirve la donación. Aquí yo no recibo ningún sueldo ni nada por el este, estilo por todo esto porque a mí me gusta mucho hablar de estos temas y por eso se los traigo acá y es por eso que se hace la donación como una retribución a lo que estamos nosotros el día de hoy recibiendo, ¿verdad? Como una ley de correspondencia por todo eso y siempre hacemos una bendición del dinero aprovechamos donde estamos teniendo una actitud de generosidad justamente pues basada en el amor, en la prosperidad, en saber en saber que nuestro mundo está lleno de cosas buenas y prósperas y entonces hacemos decretos si les parece bien. Vamos a visualizar esta energía en nuestro corazón y vamos a poner nuestro donativo aquí en nuestro pecho y ese pechito nos lanza latidos de pura prosperidad, de pura provisión. en cada latido vienen trillones de electrones de provisión de paz, de suministro a nuestra vida y se va formando a nuestro alrededor un óvalo de puro oro rubí, un naranja muy encendido en el cual estamos envueltos y podemos respirar esos electrones. y con amor y agradecimiento podemos decretar gracias Padre porque tengo dinero y puedo darlo con gran felicidad y con gran facilidad porque todo viene a mí de este mismo modo y mi mundo lo contiene todo yo vivo rebosante de riquezas holgada y despreocupadamente y con gran confort gracias porque así es y este dinero se multiplica en mis manos y Dios bendice su prosperidad y Dios bendice su prosperidad para mí y para todos para mí y para todos así es así es gracias Padre hay unas bolsitas que se encuentran aquí adelante para que puedan tomarlas miren aquí hay una aquí hay otra aquí hay otra para que las pasen hacia atrás y me ayudas a juntarlas mil commandos mil para que las pasen a juntarlas que las pasen Gracias.